Mico Proba La vuelta, la vuelta, la vuelta Ahí la cambia Sí, sí, cambia la que es Esa está mejor ¿Cómo se ve? Ahora sos florista Tengo un balímetro en la mano Un balímetro segura Un balímetro segura Pero ahorita, ahorita Por otra, por otra, por otra Decide sí figurar el partido Me falta figura del partido Corte de pelo gratis Y muchos previos más ¿Qué? ¿En qué voy a decir? ¡Ábralo! ¿Figura del partido decís? Claro, va a la cámara Y pero estoy con la cámara ahora Acercate, espera Figura del partido Esperá Que no me tengo que reír Espera, ¿sí nomás figura del partido? Sí Figura del partido ¡Ah! Tiene como un mirado así Muy linda Pero buscá ese trozo No, no, pero también No, no, no No hay mucho primero más Eso No, no No, no No, no Ya la barra marrón Tenélo ahí, tenélo ahí Tenélo ahí Tengo No 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 Yo doy el pase No, no, no No hay pesado Vamos, dejo ahí Muestra ese. Muestra esa. 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 Muestra. Muestra esa. Muestra esa. Muestra. Muestra. Muestra esa. Muestra. 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 Muestra.